Y sea súper lamentable, el 2020 aumentó el número de ciclistas fallecidos, 23 personas más que el 2019. Entre las principales causas de estas muertes se encuentran las imprudencias y el exceso de velocidad. En este registro se aprecia el momento exacto en que los vehículos se frenan y los transeúntes que caminaban por avenida Vicuña Maquena. Al llegar a Diagonal Paraguay se giran y observan sorprendidos hacia la esquina al escuchar un fuerte impacto. En el lugar quedó tendida en el pavimento la ciclista Valeria Soledad Guajardo Rojas tras ser atropellada. Todo ocurrió el 6 de marzo. Fue atropellada por un vehículo. Ya este vehículo se dio a la fuga. La Valeria hasta el día de hoy está con riesgo vital. Tenemos entendido que hay una imputada por este delito. Sin embargo, hay testigos que señalan que era un hombre el que iba manejando. Carabineros logró detener a la supuesta conductora del vehículo. La mujer fue formalizada por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves. No prestar auxilio a la víctima y no dar aviso a la autoridad. Gracias al análisis de las diferentes cámaras de seguridad es que personal del departamento especializado OS9 logra identificar, posesionar y detener a esta ciudadana y ser puesta a disposición de los tribunales de justicia. Durante las tres horas anteriores al accidente, la imputada había estado bebiendo alcohol. ¿Cómo se logró la identificación de ella? A través de las declaraciones de testigos, es decir, las personas que iban como acompañantes en ese vehículo. Quienes terminan declarando y sindicando a esta persona como la que conducía ese automóvil. Quedó con una cautelar de arresto domiciliario total. El caso de Valeria refleja la indolencia de algunos conductores que en vez de prestar ayuda prefieren huir. Un panorama que se vuelve aún más desalentador cuando nos enteramos que este 2020 el número de ciclistas fallecidos llegó a 108. 23 personas más que en el 2019 y la mayor cifra desde el 2011 cuando se registraron 128 ciclistas muertos en accidentes de tránsito. Uno de los factores que llevó a ese aumento de ciclistas fallecidos tiene relación con el aumento de viajes en bicicleta. Tenemos muchas más personas circulando hoy día en la bicicleta, utilizando la bicicleta como herramienta de trabajo incluso. Entre estas 108 víctimas se encuentra la hija de Víctor Valenzuela, Pamela. En septiembre un bus del Transantiago la impactó dándole muerte. Los peritajes concluyeron que la joven fue la responsable del accidente, por lo que el caso se cerró sin culpables. Mi hija pasó con luz roja, pero el bus iba a 21 kilómetros por hora. Falta crear más conciencia y también falta infraestructura para los ciclistas que tengan más espacio. Otro caso es el de Alison Bravo Gutiérrez, de 17 años, y quien se convirtió en una de las últimas ciclistas en engrosar la cifra de fallecidos del 2020. La menor fue atropellada durante un paseo en bicicleta junto a su padre, quienes hoy piden justicia. Es cruel, de verdad que es cruel que sigan aumentando los casos y que no haya justicia, no haya ninguna sanción para ellos. O sea, a mi hija la mataron y él todavía está libre. El aumento de usuarios de ciclos fallecidos, principalmente durante el año 2020, es decir, en época de pandemia, se debe principalmente al aumento de las velocidades promedio de los vehículos motorizados. Entre los ciclistas las opiniones son diversas, pero la mayoría coincide en que para disminuir las cifras de pedaleros fallecidos en Chile faltan dos cosas, infraestructura para los ciclistas y educación vial, tanto para quienes conducen bicicletas como vehículos motorizados. Necesitamos ciclovías, no ciclopaseos. Eso es muy diferente. Yo no quiero andar... A mí me gusta la bicicleta, pero yo necesito trasladarme en la bicicleta. No necesito pasear en bicicleta. Dentro de los próximos días, Carabineros entregará un informe al Congreso con el detalle de los accidentes de tránsito ocurridos durante este 2020. En el caso de los ciclistas adelantaron que de las 108 muertes investigadas, en la mayoría de los casos, los accidentes se produjeron por imprudencias de los propios ciclistas. Las principales causas van asociadas a qué? Al no respetar las señales del tránsito, al no estar atentos a las condiciones del tránsito, al efectuar maniobras de adelantamiento o sobrepaso en lugares que no corresponden. Uno tiene que ser muy enfático. Los factores de infraestructura en el mundo participan entre el 10 al 30 por ciento de todas las causas de accidentes. Pero por otro lado, Chile tiene la mejor infraestructura vial de toda Latinoamérica. Durante este 2020 se identificaron también las avenidas en que los ciclistas más se accidentan gravemente. Estas son la avenida Eduardo Frei Montalva, la gran avenida José Miguel Carrera en San Miguel. Toda la extensión de la Alameda y también de Américo Vespucio, además de avenida Concha y Toro en Puente Alto.